¿Qué pasó viejones? Bienvenidos a este su canal, la leyenda de un cazador. Suscríbanse viejos, los que no me siguen en Instagram, ya saben Luis Arango, ahí para que me sigan, varias fotos. Nos vamos a ir a la cacería de Colorado en unos días más para que sigan esa cacería también que va a estar bien perrona. Viejos, este video va a estar simple, quiero hacer unos tiros con mi rifle que acabo de comprar hace unos meses, el mataperros, así le pusimos el mataperros, 7 milímetros Browning. Bueno, vamos a hacer unos tiros largos, no sé si sea buena idea porque he estado haciendo scouring, explorando y me están saliendo los alces súper cerquitas, 50, 40 yardas, pero vamos a hacer una práctica de tiros largos. La mira ya está calibrada a 300 yardas, quiero hacer tiros largos de 500 yardas, 600 yardas, 700 yardas. Uf, viejos, si te vas a 800 sería súper bien. Vamos a ver si llegamos a las 800, viejos. Síganme en, ya saben, y ya sabes, viejo, si me das un like me vas a hacer súper feliz. Y si no estás suscrito, viejo, suscríbete, activa la campanita para que cada vez que yo suba videos te llegue la notificación. Viejo, un saludote para mi primazo Isidro Ayala, el viejo lobo de la cacería. Viejo, te miro en unos días para echarnos esa cacería de alce. No se les olvide, también viejos, nuevamente, ahí les encargo a mi primazo también de Denver, Colorado, que se suscriban a su canal. Su canal se llama La Vida del Ranchero. Ahí les voy a dejar ese link para que se suscriban. Viejo, vamos a calar este riflón. Venga. Viejo, como les comentaba, vamos a hacer tiros largos. Vamos a usar este tipo de balas. Estas balas son muy buenas. Son especialmente para tiros largos. Si se aprecia ahí. Bueno, viejo, vamos a comenzar con 500 yardas. 500 yardas, venga. Van dos tiros. Dos tiros, 500 yardas. Uno. Dos, y vamos a ver qué tal. Viejos, ahí estuvo este tiro a 500 yardas. Vámonos a 600 yardas. El target está, esas son 600 yardas más o menos. Vamos a ver si lo alcanza, agarra la cámara. Ahí está, viejones. 600 yardas. Vamos a ver qué tal el mataperros. El video lo voy a estar recortando, viejos, porque me tomo mi tiempo para nivelar mi respiración. Me tomo mi tiempo para tirar. No es tan rápido como va a salir en el video. En uno de los videos anteriores me decían que tiraba muy rápido. ¿Qué por qué? Está editado el video, viejos. Pues, nos vamos a 600 yardas. Vamos a ver qué tal sale esto. 600 yardas. Estupendo. Servicio. Estupendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me van a bajar de las nubes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡800 yardas! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video Viejos, mi teléfono se apagó Es que es demasiada la distancia que recorro No graba tanto, se quedó grabando pero se apagó Pero nomás bachen esto a 800 yardas, viejo Bachen esto nomás Bueno, lo que les digo Estas son 800 yardas Estoy muy contento con lo que está pasando Ese es un tiro Y ese es el otro tiro de 800 yardas De dos tiros que tiré Estos son los de, ya los tapé obviamente Estos son los de 700 yardas Estos dos Estoy muy bien Vamos viejos, ¿por cuánto creen? Vamos por 900 yardas viejos Vamos Me vine a las 900 yardas Me vine a las 900 yardas Encontré el lugar, ya se metió el sol Voy a ver si pego Más o menos, que se den una idea Ahí está mi troca Ahí eran las 800 yardas Ahí donde está la escalera esa Más o menos por las 900 yardas son hasta allá Donde comienzan los árboles aquellos Está lejísimos, pero es por ahí más o menos Vamos a ver qué tal pega Si lo alcanzan a ver ahí viejos Son 900 yardas Vamos por esas 900 yardas 900 yardas viejos Vamos a ver Este sí, les pido paciencia Rivele, papa Ahí está, 900 yardas Hice dos tiros Ahí está uno El otro sí pegó acá abajo Ahí está el otro Dos tiros A 900 yardas Viejos Pues así estuvo Tenemos un Browning 7 milímetros Remington Magno Ya miraron las balas que uso Ahí está nomás viejo Bueno viejos Les recuerdo Ahí en ese circulito Te van a suscribir Al nuevo canal de De mi camarada De mi primo allá en Denver Para que vean las cacerías de Denver Para que vean las cacerías de Denver De otro ángulo Vamos a andar juntos Pero vamos a andar en diferentes lados Recuerden Recuerden La vida del ranchero Ahí en ese circulito Háganle click Suscríbanse viejos Activen la campanita de él Para que cada vez que él suba sus videos Lleguen la notificación No se olviden de este canal Viejo En este canal Si no estás suscrito Hazlo Y recuerda viejo La leyenda vive Y corre por tus venas Hazle click a ese circulito Vámonos Y espera más videos ¡Gracias!